Entonces, ¿qué ocurre? Que tú coges cuatro listas diferentes de cuatro personajes y el parecido que hayan de unas a otras, pues será mera coincidencia. ¿Por qué no invertir en aristócratas europeos? Ah, ¿por qué no invertir en aristócratas europeos? Vale, pues porque eso es una... Uy, lo que casi digo. ¿Cómo vienes hoy? Uy, lo que casi digo, que me cierran el canal. Porque eso es como la selva, vamos a decir. Iba a decir una casa de algo sin ama, pero no, es como la selva. A ver, bajo mi punto de vista, la gran ventaja que tienen los aristócratas americanos frente a los europeos, bueno, ahora hablaremos de los aristócratas europeos, es que hay un índice que los controla. Hay un índice que los controla. Entonces, Standard & Poor's, los del SP500, vamos, pues tienen un índice que son los aristócratas del dividendo y tienen, pues digamos, unos criterios de elegibilidad, por qué sale un aristócrata, por qué entra, qué pasa si no llegan a un mínimo que son 40, qué pasa con esos que entran de rebote si no hay 40, se quedan, se van... Hay una serie de criterios muy bien establecidos y además hay un ente que los controla, ¿de acuerdo? Y cada año nos dicen, entra Pepito y sale Pepito, sale Jaimito y entra Pepito, sale uno, entra el otro, entra el otro, sale el de más allá, ¿ok? Con los aristócratas europeos esto no existe. Esto no existe. Esto no existe con la aristocracia europea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que te tienes que fiar de 4 o 5 personas que seguramente estén haciendo un seguimiento muy pormenorizado de todas las empresas para ver si es o no esa aristocracia y tal, pero con toda la buena voluntad del mundo, pues esta gente no tiene los medios y los recursos que tienen, pues digamos, una entidad como Standard & Poor's para controlar el mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú coges 4 listas diferentes de 4 personajes y el parecido que hayan de unas a otras, pues será mera coincidencia. Porque no hay un ente que diga este es aristócrata y este no. Con los americanos no hay lugar a dudas. Es decir, son los que son y punto. Y aún así hay un debate con que si Altria es aristócrata, Altria no es aristócrata. Pues bueno, Altria no es aristócrata. Y a mí me da igual que sea o que no, pero no está entre las 64, pues no es aristócrata. Punto. ¿Ok? Con Europa no tenemos eso. Y luego tenemos otro factor. Y es que en Europa el requisito para ser aristócrata es menos exigente. ¿Por qué? Pues porque se ha decidido así entre la comunidad inversora. ¿Vale? En Europa el único requisito para ser aristócrata es tener más de 15 años consecutivos de incremento de dividendo. Fin. No son 25, no es estar en tal o cual índice. No. Es eso. 15 años consecutivos. Hombre, hay que cotizar en bolsa. Lógicamente. Entonces, a mí no me valen. A mí no me valen. Y luego otro tema. O sea, si, digamos, esa fuera mi única cartera de inversión, como es el caso, pues bueno, de muchos alumnos, yo vivo en euros, tengo mi casa en euros, tengo mis ahorros en euros, tengo mi sueldo en euros, tengo mi todo en euros, pues coño, voy a tener unos dolarcitos por ahí. No sé a qué, no sé a qué. ¿De acuerdo? Bajo mi punto de vista tiene todo el sentido del mundo enfocarse en el mercado americano a la hora de invertir por un tema de diversificación. Y más siendo quien es Estados Unidos y siendo quien es Europa. Que Europa, lamentablemente, pues mira, muy elegantes todos, pero no pintamos nada. Ok, entonces, ya está. O sea, entre que no hay un control, entre que se es más laxo en, digamos, las exigencias para ser aristócrata y el tema de no diversificar en cuanto a divisas, para mí es motivo más que suficiente para mantenerme al margen. Sí. Y volviendo a las CBDCs, con esto que acabas de hilar, claro, luego, ojo que también está China con el yuan, hablando de divisas, hablando de divisas, ellos con el yuan digital, yo creo que van más avanzados que... Pues no lo sé, la verdad. O sea, esto... Quiero decir, yo llevo más tiempo escuchando hablar del yuan digital que del euro digital, pero no sé en qué punto se encuentran. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Aparte, que es que China es como un micromundo del que sale la información que quieren que salga. Claro. 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes en China. Claro, aquello, allí tienen su propio mundo. Sí, sí. Entonces, allí, el comunismo, sale la información que tiene que salir. No, sí, sí. Tengo yo un amigo pianista que, bueno, tenía una buena amiga china y, claro, cuando me dijo, no, no, es que no tienen internet, tienen su propio internet. O sea, pues allí, vamos. Sí, es increíble, sí, sí, ese tipo de, es impresionante. Y, bueno, yo tuve una alumna que era coreana del sur, pero con familia en el norte, ya esto es octopi, pero para que veamos lo que está pasando por ahí, no conocía ni Michael Jackson, ni Madonna, ni los Beatles, ni los Rowling, ni nada. Allí tienen su rollo, sí, sí, allí tienen su rollo. Yo, esto que dices de los coreanos, yo cuando estuve en Estados Unidos conocía bastantes y ellos, digamos que, viven en su mundo. Ellos tienen su mundo. Son como, como los indios, con Bollywood. O sea, sí, sí. Y nosotros no vemos ni una peli de esas, pero ni una. Y, y se producen más películas en Bollywood que en Estados Unidos, en Hollywood. Sí, sí, sí. Pues digamos que, hay cosas que, que, que se están como compartimentando, no.